¿Sabias que en Tecash existe una ermita donde puedes admirar una vista espectacular de la ciudad? Tecash, municipio del estado de Yucatán, México. Esta maravillosa experiencia te lleva a un punto de la sierrita yucateca, donde tendrás una vista única y panorámica. Yucatán, México. Síguenos para más contenido Facebook e Instagram Gabriel Ramos.